Muchas gracias, señor Presidente. Ayer en la Comisión de Fomento nuevamente se volvió a evidenciar que este Gobierno ha tomado a nuestro modo de entender un camino equivocado, más allá de las razones jurídicas que puedan existir en un sentido u otro y que ya están bien explicadas en el documento, que presentamos siete grupos de esta Cámara, siete de ocho, siete grupos de esta Cámara, dos tercios de los diputados y diputadas. Más allá de lo insólito de la situación, esta es una legislatura llena de situaciones insólitas, valga la redundancia, donde está visto que tendremos que aprender a resolverlas. Me gustaría plantear esta intervención en términos de sentido común, en aquello que perciben los ciudadanos, en aquello que desean los ciudadanos por encima de que este sea un Gobierno o no en funciones. Es evidente que lo que desean los ciudadanos es que haya Gobierno. Por eso mucha gente desearía que mañana algunos bajaran mucho el tono y buscaran de verdad, de verdad, de verdad el acuerdo. Es lo que están deseando. Mientras eso se produce o no, los ciudadanos quieren que sus representantes trabajen con normalidad. Para eso nos pagan. Que hagamos aquello para lo que nos eligieron. Y es evidente que una parte de nuestro trabajo es justamente ese, el control del Gobierno. De un Gobierno que sigue tomando decisiones aunque esté en funciones. Y la comparecencia del presidente hoy aquí es una buena muestra. Voy a poner un ejemplo porque creo que puede ayudar a entender nuestro planteamiento. Algunos, el Gobierno también, nos acusan a los diputados que hemos presentado esta propuesta de querer hacer electoralismo. 17 de marzo de 2016. Hace apenas dos semanas. Visita oficial de la ministra de Fomento a Alicante. En la foto, además de la ministra, está César Sánchez, presidente de la Diputación por el Partido Popular. Isabel Bonich, presidenta del Partido Popular Valenciano. José César, presidente del PP de Alicante. ¿Electoralismo? No, claro. Amistad, amistad. La ministra en funciones hace los siguientes anuncios. Licitación de la duplicación del acceso al aeropuerto de Alicante. Acceso ferroviario a los puertos de Sagunto y Castellón. La apuesta firme del Gobierno en estos últimos años para que la Unión Europea considerase al corredor mediterráneo corredor prioritario de la red básica transeuropea. Hay que tener valor para decir eso. Como representante electo de los ciudadanos valencianos, y estoy terminando, señor presidente, y teniendo en cuenta la importancia de estas infraestructuras para la economía valenciana, aeropuertos y sus conexiones, puertos valencianos, que son un referente en tráfico total de mercancías, o del corredor mediterráneo para una de las macroregiones económicamente más importantes de Europa, recordemos que un camión le cuesta llegar de Almería a Berlín casi cuatro días. En tren tardaría 33 horas. Fíjense si es importante esa infraestructura. Se puede entender nuestro interés en que la ministra compareciera en la Comisión de Fomento y contestara algunas de estas preguntas y que nos hiciera algunas aclaraciones. ¿Electoralismo? No. Responsabilidad con nuestros electores. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Valdobín, por el grupo parlamentario...